Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 85 de su podcast, Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar con Alberto León, y bueno, él es de la Ciudad de México, pero ya lleva ratillo radicando en Chiapas, principalmente en San Cristóbal de las Casas. Y en realidad el placer que tuve de conocerlo fue en Espacio X, en un evento en el que coincidimos, en el cual me encantó todo lo que había sucedido en este evento. desde la exposición visual que tenía Gio, el cortometraje que compartió, la intervención que hizo Alberto con Zenenaika, y finalizando con la obra de teatro por parte de un artista que también vamos a tener de manera futura en el podcast. Entonces, Alberto, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, Rafa. Pues muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bastante chido, muy satisfecho con las cosas que se han hecho últimamente. Genial, esa es una muy buena manera de comenzar. Y me gustaría preguntarte, antes de preguntarte cómo es que llegas a la fotografía, a realizar tus proyectos de Cinedebate, a lo que te impulsa a crear, principalmente cómo es que llegas a Chiapas y cómo lo empiezas a ubicar en el mapa, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchísimos memes de cómo se preguntan las personas que no son de Chiapas, que cómo viajamos y viajamos en lianas, que si comemos caguares, monos, etc. Son muchos memes que de repente son medio agresivos, ¿no? Ajá, son medio agresivos. Entonces, me gustaría conocer, tú, ¿cómo es que empiezas a conocer el Estado y cómo terminas mudándote, ¿no? Transitando por aquí un rato. Pues, bueno, yo he ido a Chiapas desde que era niño. O sea, tengo familia de Arriaga, que es hacia la costa de Oaxaca. Y yo toda mi vida crecí en la Ciudad de México, pero cada fin de año íbamos para allá a pasarla con esa familia. Entonces, bueno, en Arriaga a veces íbamos para, bueno, para Tuxtla. Cuando íbamos en avión, pues ahí íbamos al aeropuerto, ¿no? Y cuando queríamos ir a San Cris, normalmente primero pasábamos a Tuxtla y después hacia la noche subíamos para San Cristóbal, ¿no? Entonces, sí, San Cristóbal, yo creo que es como... San Cristóbal, además de Arriaga, es como lo que más conozco en Chiapas. Y te digo, pues iba ahí cada año hasta 2016 que falleció mi tío, el que vivía en Arriaga. La familia se reubicó hacia la Ciudad de México un par de años. Y después, pues siempre se acostumbraron como a... Más bien, no se acostumbraron a la vida citadina. Entonces, quisieron volver a Chiapas. Y una de mis primas había estudiado la carrera en San Cristóbal. Entonces, pues también era un lugar que conocían. No quisieron ya regresar a Arriaga, pero se regresaron a San Cristóbal. Ahí consiguieron una casa. Y bueno, yo estaba en ese entonces en clubes acá en la Ciudad de México desde hace varios años. Entonces, digo, para responder a lo de Chiapas, pues fue por eso. O sea, como que yo ya conocí el estado. Me gusta mucho viajar alrededor de Chiapas. Y bueno, en medio de la pandemia yo estaba buscando hacer algo fuera de la ciudad. Yo estaba un poquito harto de esta dinámica de encierro acá. Que era similar en muchos otros estados. Pero justo en ese entonces había semáforo verde en Chiapas. Creo que era uno de los estados de la República con semáforo verde. Entonces, pues me fui para allá. Además porque tenía a mi tía viviendo ahí en San Cristóbal. Entonces fue que llegué a finales de 2020. A finales de 2020 llegué. Y digamos que todo 2021 estuve por allá en San Cristóbal. Y bueno, yo iba con plan de quedarme unos meses nomás a trabajar en bares. Y me gustó mucho el ambiente. No sé si fue el ambiente lo que me atrapó. O tal vez en algún momento me independicé de mi tía. Pues me di cuenta que las rentas son mucho más accesibles que en Ciudad de México. Entonces decidí apostar por vivir ahí un tiempo. Y te digo, me quedé todo 2021. En 2022 volví un rato a la ciudad. Y en julio de 2022 me regresé a San Cristóbal. Y desde entonces he estado en San Cristóbal. Digo, ahorita acabo de volver a la ciudad. Pues lo he vuelto como mi lugar para radicar y pues para crear sobre todo. Ok. Eso suena bien genial y bien interesante. Porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que te podría poner dentro de las pláticas que he tenido en este programa es Pablo Fuerte. Por ejemplo, el de San Cristóbal, que tuvo precisamente por la música y por la tirada a la que él le apostó, pues hizo lo opuesto. Aplicó la viceversa de San Cristóbal a la Ciudad de México. Porque allá quería empezar a desarrollar su carrera artística, musical. En ese sentido, ¿qué es lo que te ha impulsado a crear y cómo lo has ido adaptando? Porque me imagino que definitivamente lo que le comentabas a Soriodel sobre Espacio X era que se me hacía un lugar que tenía muchos aires. Por ejemplo, de esos espacios independientes muy pequeños que también había en la Ciudad de México. En donde la gente de repente llegaba y había un compa en la alfombra tocando la guitarra. Y las personas igual sentadas alrededor de él escuchando la música y de repente pues habían otros eventos y habían muchas actividades en un solo momento. En ese sentido, pues se me hacía muy parecido. ¿Tú has tenido que adaptar todos tus proyectos que haces y que hacías en la Ciudad de México al trasladarte acá? ¿O sigue siendo la misma manera en que los planteas? Pues sí, supongo que ha sido mucho más colaborativo contenido de lo que hacía en Ciudad de México a San Cris. Ha sido lo de los cineclubes. Lo de los cineclubes es algo que yo empecé a llevar. Bueno, instintivamente a mí siempre me ha gustado ver cine. Y creo que si bien me gusta mucho ver cine yo solo, también me gusta sobre todo ver cine que ya he visto con otras personas como para contarles lo que yo ya he visto. Normalmente yo no soy tanto de invitar a alguien a ir al cine a algo que no he visto porque al final es emergido dentro de mí. Entonces yo siento que para mí al menos no es el momento más propicio para discutirla. O sea, yo tengo que pensarla y pensarla un buen rato para luego poder expresar un comentario. Entonces, bueno, yo instintivamente pues hacía cineclubes con todo mundo desde que era niño y le mostraba lo que a mí me gusta, ¿no? Y ahora que volví a mi hermana me la paso mostrándole un montón de cosas que vi mientras y ella también a mí. Entonces eso digamos que instintivamente siempre lo he hecho. Pero ya formalmente lo de los cineclubes lo empecé como 6, 7 años que conocí a unos cineastas. Bueno, ya cineastas de carrera de los años 70 que me invitaron un poco a ver su proceso creativo y también tenían este proyecto con IMSINELS, Instituto Nacional de Cinematografía, de este cinito, cinedebate, se llama todavía, me parece que todavía está activo. Y bueno, pues lo que hacían era rescatar cine que no se le dio mucha difusión, sobre todo cine mexicano, y proyectarlo y hacer debates. Yo llevo ya 7 años haciéndolo en Ciudad de México y en San Cristóbal, pues digamos que lo continué más o menos con el mismo formato. Tal vez lo que tuve que adaptar no tiene tanto que ver con la geografía, sino con el acceso a las películas. Cuando trabajábamos con IMSINELS, bueno, el proyecto estaba registrado como asociación civil, entonces mediante esa figura podíamos acceder directamente. O sea, ellos nos tenían, digamos, en su nómina y nos daban un dinero como para recuperar gastos de todos los que operábamos y además nos mandaban las películas. Bueno, no nos mandaban, realmente teníamos que ir por ellas, ¿no? Viviendo en la ciudad, íbamos por ellas a IMSINE, que está ahí por el World Trade Center, y pedíamos las películas, nos las daban en DVD o en Blu-ray. Y luego yo lo que hacía era escanear esas películas con métodos no muy legales, escaneaba para salir la publicidad. O sea, eso nunca, o sea, digamos, nunca se los dije a los del IMSINE, pero tampoco me pusieron trabas por eso, ¿no? O sea, porque sabían que era un proyecto para difundir la cultura, ni siquiera cobrábamos, o sea, era todo, ni siquiera de cooperación voluntaria, era simplemente difusión de la cultura y ya nosotros recibíamos un pequeño salario por ese esfuerzo por parte del IMSINE. Entonces, bueno, esa era la manera de hacer las cosas aquí, o sea, teníamos que planear la programación y mandársela a IMSINE, buscaban las películas y las tenían, nos decían, aquí están, e íbamos para allá. Y digamos, además de que a mí me gustaba en general el cine, otra de las razones por las que me jalaron ese proyecto fue porque a mí siempre me han gustado como las cuestiones tecnológicas, entonces yo siempre he buscado cine cuando no lo encuentro en otros lados, o sea, si no estaba en pirata con mi pirata favorito, digamos que a mi internet, este, como accesar para ver todos esos contenidos que no eran tan accesibles, ¿no? Entonces, pues sí, fue algo que desarrollé desde que viví acá, como aprender a buscar cine y aprender a buscar subtítulos, aprender a subtitular incluso, o sea, en algún punto me clavé tanto con eso que pues empecé a traducir cosas de inglés español y me metí a buscar páginas para editar subtítulos porque muchas veces pasa que igual y sí encuentras subtítulos de muchas películas, pero a veces vienen todos desfasados o a veces vienen todos mal. Entonces, digamos, lo único que tuve realmente que adaptar cuando llegué a San Cristóbal fue eso de no tener acceso a las películas de IMCINE porque, o sea, yo podría hacerlo, podría consolidar mi proyecto como una asociación civil, no he querido hacerlo porque en San Cristóbal, que es algo más de lo que te platicaré adelante, pues he confluenciado con muchos artistas y me he metido en muchos proyectos, entonces, como he estado en varias cosas, ocasión de tener que hacer una asociación civil para pedir películas del IMCINE, tal vez en algún futuro lo haga, ¿no? Como para tener acceso a esas películas que de otra manera no encuentro online. Entonces, digamos, todo lo que he estado proyectando en Chiapas, pues ha sido buscado en internet, ¿no? Y bueno, tiene, digamos, tiene la desventaja de que pues si el autor no está de acuerdo, pues te puede buscar y te puede demandar o algo así, ¿no? difundir la cultura y difundir sus obras, ¿no? Para muchos cineastas mexicanos, sobre todo, creo que no hay mayor regalo que el que se vea su película. Yo no estoy ahorita en contacto con el IMCINE, o sea, y digamos la principal ventaja de eso era que así tenía acceso como a toda esa biblioteca de películas. Me he visto un poco más limitado a ese respecto. Sí he presentado algunas mexicanas, pero sobre todo aquellas que hayan tenido distribución internacional porque la manera en la que yo encuentro las películas en internet es este... Digamos, hay dos principales en mente. O sea, si la película estuvo ya en algún servicio de streaming, hay personas que escanean esa película o esa serie con su pantalla y que yo la verdad desconozco un poco. O sea, se sabe que se necesita un programa especial porque tú simplemente instalas un grabador de pantalla como QuickTime, por ejemplo, en las Mac. Cuando intentas copiar algo de un servicio de streaming, ponte que la puedes grabar completa y cuando veas el video te va a salir una pantalla negra y solo vas a escuchar el audio, ¿sí? Sí. Entonces, ya me la sé. Hay algunos que no hacen eso, pero sí, la mayoría de streamings hacen eso. Entonces, digamos, cuando yo no puedo hacer eso en ciertas páginas, bueno, están las opciones de los torrents, ¿no? Que es como una comunidad de gente y principalmente, por lo que sé, son gente que vive en países nórdicos. Sabía que entre Ucrania, Rusia, Noruega y algunos otros países nórdicos tenían como leyes un poco más laxas en torno a la pirantería y altruista como de escanear esas series o películas desde los servicios de streaming y las suben. Y es impresionante porque a veces sale una serie y a las dos horas ya está subido el nuevo capítulo, ¿no? Entonces, si ya la sacaron de streaming, esa es una forma. Y otra forma que es más sencilla es si tú tienes el disco... Bueno, más sencilla entre comidas. Si tú tienes el disco de un DVD o de un Blu-ray, si tú luego con un software escaneas esa película, ya tienes eso. O sea, simplemente necesitas un software que te salte las copias porque a veces le ponen protección para copia a los discos DVD y Blu-ray. Entonces, esas son, digamos, las dos maneras en que una película puede verse o descargarse online. O sea, ya sea que la bajaron de streaming o que la sacaron de un disco, ¿no? Y se usan distintos procesos para eso. Entonces, acá en Chiapas, que he estado haciendo el Cine Club, pues sí, casi todo lo que he proyectado ha sido internacional. He encontrado... Justamente son gente de estos países que mencionaba que si es de streaming, pues tiene que ser un streaming que tenga como esa variedad de buscar cosas alrededor del mundo, ¿no? Principalmente, pues, en Torrent vas a encontrar contenidos ingleses y gringos, ¿no? Porque es como lo que más se distribuye en los servicios de streaming alrededor del mundo. Pero también hay películas de muchos países, incluyendo México, que se distribuyen internacionalmente. Cion Criterion, que es una colección como para preservar cine, digamos, el llamado cine de arte, ¿no? Que es como cine de autor independiente. Puede o no haber ganado mucho dinero. Eso no importa tanto. O sea, el punto es que sean como... Como películas que culturalmente significan algo para el país de origen. Y que... No sé, o sea, que tienen como una visión no tan comercialista del cine. O sea, que están más hechas como para poner a pensar. Entonces, esa colección Criterion jala películas de muchos lados del mundo, restaura las cintas originales, las pone como una calidad buena. Y, bueno, esa colección se vende desde Estados Unidos y tiene muchos fans alrededor del mundo. Entonces, películas como Amores Perros, que es de las más conocidas mexicanas, pues están en esa colección. Entonces, es lo que decía hace rato. Si está en un disco, pues es muy posible que alguien ya escaneó ese disco y ya lo subió a internet. Entonces, películas, ¿no? Si tuvieron distribución internacional, alguien seguramente ya las subió a internet. Todo esto va a que en México casi no pasa eso. O sea, yo no he encontrado muchos sitios de torrents de películas mexicanas. Tal vez me falta buscar más, ¿no? Meterme, darme un clavo más profundo en eso porque también es algo un poco peligroso en cuestión de virus y cosas así. O sea, tienes que estar al tiro sabiendo a qué páginas te estás metiendo, ¿no? Porque pues un data hasta que lo abres y a lo mejor ahí hay un virus escondido, ¿no? Entonces, bueno, para todo eso hay que tener cuidado. Y como te digo, pues no he visto yo muchos bancos de películas mexicanas en torrents. Hay unos que están abiertos para bajar películas. En general hay unos foros que están abiertos y otros que te piden que hagas una cuenta y que contestes un formulario. Un poco como para entrar a un grupo de Facebook, ¿no? Que te pide que contestes ciertas cosas. Y ya con eso te dan acceso. Otra cosa importante de los torrents es que tú siempre tienes que compartir lo que estás descargando. O sea, una vez que tú descargas ese contenido, tú estás, digamos, moralmente obligado a compartir ese contenido durante cierto tiempo para que pues la banda que lo está descargando en otro lado, pues tenga flujo. O sea, digamos, el torrent se vive a partir de que tú compartas y mientras más gente esté compartiendo al mismo tiempo, más rápido vas tú a poder bajar esa descarga cuando solo son como uno o dos seeders, les llaman seeders, les llaman a las personas que están compartiendo, ¿no? Mientras más personas compartan, más rápido vas a poder tú bajar ese torrent. Si solo una o dos personas están compartiendo, te puedes, o sea, por experiencia, te digo que me he tardado a veces hasta una semana entera en bajar una película de dos horas, ¿no? Y a veces me tardo cinco minutos. Entonces depende mucho de la compartición que haya de ese archivo. Y te digo, para las pelis mexicanas, pues es bien difícil eso, ¿no? Entonces, digamos, estando del lado no legal de las cosas, pues tienes que o buscar en torrents oscuros o buscar torrents de películas mexicanas. Y bueno, una pequeña desventaja que te vas a encontrar ahí es que seguramente vas a encontrar películas mexicanas, pero que tienen los subtítulos ya pegados a la pantalla, ¿no? O sea, eso hacen mucho los gringos que ya queman la... O sea, sacan la película, pero ya no con un subtítulo que puedas prender y apagar, sino que ya viene como puesto sobre la imagen. Y bueno, o sea, si quieres proyectar esa película, pues va a salir con el subtítulo en inglés ahí pegado y eso va a significar que encontrar otro subtítulo y ponerlo arriba de la pantalla. Entonces vas a tener dos textos saliendo sobre la pantalla. Bueno, eso a mí no me gusta porque pues oculta, ¿no? Una parte de la... Ahora serían dos partes, ¿no? De la imagen. Entonces, pues te vas adaptando, ¿no? Si no es... De esa manera es otra. La otra es lo que mencionaba hace rato de directamente copiar la pantalla, pero pues no todos los sitios de streaming te dejan hacer eso. Hay unos cuantos que sí. Entonces, también lo que he hecho es que a veces me doy a la tarea de escanear la película durante la bar, tal cual la pantalla durante las dos horas que dura y ya cuando termina pues le voy editando cachitos porque a veces por el internet como nos pasó ahorita pues se puede cortar y entonces tienes que estar al tiro de que no vaya a ser demasiado tiempo para que no tengas un archivo enorme y que no tengas tanto que editar. Entonces, pues sí, es toda una chamba, ¿no? Porque es buscar la película, es editarla si tiene como algún fallo y también es subtitularlo y a veces si hay subtítulos en internet pues ahí los bajo y ya nada más los checo con la película a ver si coinciden. Algo importante ahí es que cuando tú vas a un banco de subtítulos, por ejemplo, hay una página que se llama Open Subtitles y en esa página tú buscas una película y te salen todos los subtítulos disponibles para esa película. Eso significa que te van a salir los subtítulos disponibles para cuando esa película salió en Blu-ray y para cuando esa película salió en streaming y también para otras tres versiones también en Blu-ray o en DVD pero de otro país que sacó esa película. Eso significa que todas esas van a tener una duración diferente porque normalmente cuando hay distribución internacional por ejemplo la colección Criterion que mencionaba Criterion le pone un sello de Criterion al principio una cortinilla pues en donde sale la C de Criterion Collection es lo primerito que sale y esa cortinilla dura como 20 segundos y así en todas las versiones que salgan Amazon Originals al principio o Netflix Originals al principio eso significa que cada una que cada uno de esos subtítulos están disponibles para esa versión en específico de esa película entonces te tienes que fijar que la versión de la película que tú bajaste coincida con la versión de la película de ese subtítulo y si no coinciden bueno pues entonces hay que adelantar o atrasar unos cuantos segundos todos los subtítulos para que coincidan con el archivo ¿no? entonces también es esa chamba ¿no? como de estar y si es de la fuente que tú crees que estás sacándola o sea si yo bajé un torrent de una película que dice Blu-ray bueno entonces ya sé que me voy a ir por el subtítulo que dice Blu-ray y que prácticamente en cuanto lo ponga va a encajar casi todo ¿no? no siempre va a encajar a veces hay que adelantarlo o atrasarlo un poquito entonces bueno también es eso ¿no? como aprender a usar el software editor de subtítulos y pues checar cada uno de los subtítulos para ver que así coincidan y me ha pasado que a veces este plano no coinciden o sea incluso siete a veces simplemente no coinciden y entonces tienes que ordenar manualmente cada uno de los subtítulos o a veces no hay traducción al español y entonces lo que he hecho es este buscar como la más cercana en tiempos para no tener que editar tiempos y ya yo encima la voy traduciendo si tengo la referencia yo sé inglés es el idioma que más sé entonces si después del español entonces si sé que hay una versión con subtítulos en inglés pues ya sobre esa misma si está ya nada más voy cambiando cada frase de inglés a español y lo he hecho ya trato de no hacerlo tanto porque pues finalmente es una labor que se debe cobrar ¿no? y como esto se hace un poco para pues por amor al arte pues si es una chambota ¿no? o sea me ha pasado que me he tardado hasta dos tres días en hacer eso días completos entonces pues si no es una labor menor y es algo a considerar cuando cuando pues cuando se cobra ¿no? como cuando pides una es importante como mencionar que que esto es lo que toma traerles esta película ¿no? y que a veces no está disponible la traducción entonces se tiene que hacer también esa chamba pues que es una chamba paga ¿no? que es una chamba que se debe cobrar ¿no? y idealmente la tendría que cobrar un traductor ¿no? entonces bueno eso es digamos lo que implica no tener acceso a las películas del IMSCINE pero bueno son unas por otras porque finalmente con el IMSCINE pues solo tendría acceso a puras películas mexicanas este y yo lo que hago pues es meterme a internet y buscar cosas entonces sí en algún momento me gustaría pues poder equilibrar un poco más y meter más contenido mexicano y latinoamericano este que es de lo que menos está disponible en internet entonces bueno eso digamos como para responder a cómo se ha adaptado una cosa a la otra no es tanto que se haya adaptado es más que me me he sostenido más sobre lo que encuentro en internet o sea ya lo hacía desde que vivía por acá pero teníamos mucha más variedad de IMSCINE cuando hacía hacerlo todo en internet entonces esa es como la gran diferencia que padrísimo Alberto lo que comentas porque pues al final de cuentas te das una respuesta muy completa de todo de toda la aventura que implica tú realizar cada cine debate y me encanta porque al final de cuentas yo te diría eso merece un buen tutorial para poder para poder compartir ese conocimiento y cuando gusten se puede hacer exacto sí porque pues en realidad como dices es una cuestión que como los torrens o sea si es un conocimiento que queda abierto para todas las personas pues también tú que ya lo adquiriste pues también tienes que compartirlo tienes que prestar el cuento tienes que rolar pues la onda para que siga el show pero pasemos al siguiente tema Alberto porque me encantó todo lo que dijiste y espero pues seguir completando este rompecabezas este episodio que se llamará Alberto León porque así como este cine debate los cines debates que haces tú pues te han llevado a vaya digamos que a profesionalizar de alguna manera o profundizar en ese vasto conocimiento de cómo este pues debe de ser bajar una película ponerle los subtítulos dónde encontrar la película luchar contra estas cosas de los antivirus de los virus más bien este y pues ponerte en peligro al final de cuentas tanto legalmente como cibernéticamente entonces este también he visto que que te dedicas a hacer otras cosas ¿no? o sea me impresiona la manera en que profundizas y compartes el conocimiento de toda la aventura de vaya de descargar una película lo digamos así de manera este simplificada porque también pues te he visto este en espacio X hacer música ¿no? también entonces he visto en tus redes sociales que también haces fotografía un poquito de cine un poquito de todo ¿no? este te gusta mucho la aventura estar experimentando y compartir este y crear muchas cosas de cierta manera multidisciplinaria si lo quieres este que lo retomemos así pero he visto principalmente en tus redes sociales que hay una cuestión que que impera de alguna manera o que es este más frecuente que yo siento que es la fotografía el video este y en ese sentido he visto que la fotografía el video es muy documental muy de registro este ¿cómo cómo es que que llegas a eso? ¿por qué te interesa este hacer hacer eso? porque lo más reciente que vi era que estabas acompañando estabas en Pijijiapa en un movimiento entre zapatista y no recuerdo bien el dato pero aquí nos lo puedes completar el tema entonces ¿cómo es que aplicas eso? ¿cómo es que llegas a decir bueno la fotografía esta cuestión del video lo quiero hacer más documental y no una cuestión ficticia inventada ¿no? algo más apegado a la realidad ¿no? a lo social ok bueno yo estudié comunicación social en la UAM Xochimilco que es digamos lo mismo que ciencias de la comunicación es como la carrera que se estudia a nivel nacional incluso en la UNAM así se llama el enfoque que tenían en la universidad autónoma metropolitana en México en la ciudad de México era de regresar el conocimiento entonces sí o sea como que se busca formar comunicadores que estén conscientes del medio en el que viven y compartir esa realidad de manera pues crítica entonces bueno pues siempre me ha interesado el documental como verlo analizarlo y y bueno pues yo yo empecé con la fotografía desde que estaba en la carrera ¿no? hace ya casi 10 años entonces pues he pasado por etapas fotos como de micromundos me sigue gustando mucho eso todavía como de ir a un lugar y no sacar la típica foto de que te muestra la panorámica del lugar ¿no? porque pues de eso hay un montón en internet este más me gustaba como llevarme recuerdos de lugar pequeños ¿no? como de vistazos que yo lograba captar de algo que me llamaba la atención no sé si voy a Palenque me me encontrabas ahí tomándole fotos a los líquenes que salían como entre entre las entre las runas de un dintel o sea como me gustaba irme así a lo pequeñito que no se ve a simple vista este y bueno luego un buen tiempo cuando empecé con lo de los cineclubes dejé de tomar fotografía como un par de años o tres y cuando decidí irme hacia Chiapas pues pensé que sería buena idea otra vez retomarlo porque a mí me gusta hacer cine ya he estado también en algunos proyectos de cine como en producción en dirección también he dirigido un par de entonces digamos en camino hacia eso que para mí sería como lo más la realización de todo el trabajo artístico porque es como la conjunción el cine para mí es como la conjunción de varias artes entonces digamos en aras de prepararme para eso pues por eso he estado explorando otras artes pero entonces sí me compré la cámara pues buscando sí eso o sea seguir tomando foto pero también prepararme para eventual mención entonces sí hay muchos autores que te dicen como bueno si lo quieres hacer pues simplemente hazlo pero mi viaje más ha sido como de absorber un montón de artes y absorber proyectos y tratar como de de tener un quehacer más allá del cinematográfico como sí buscar una manera de conjuntarlas entonces pues me ha seguido gustando mucho la fotografía y ahora que he estado en San Cristóbal corto de ficción allá entonces la respuesta a por qué hacer algo de documental pues ha sido más por eso o sea porque me ha parecido más interesante lo que tengo allá como para simplemente echar lo que yo traigo en la cabeza o sea yo sí tengo algunas historias tengo algunas historias descritas pero por lo que he estado viviendo en estos últimos dos años creo que me ha parecido más interesante e importante también retratar lo que lo que se vive allá no digamos no quedarme tanto en mi cabeza entonces pues sí he fotografiado sobre todo de música y así he ido haciendo también muchos amigos músicos intercambiándoles videos entonces eso digamos ha sido mi quehacer los últimos dos años como ir a los tocadas de música y retratar eso y respecto a lo que decías de Pijijiapan sí eso fue no fue zapatista exactamente o sea había una representación zapatista en ese movimiento pero más bien es un movimiento de los pueblos indígenas contra el tren maya entonces se hizo una caravana que se llama el surresiste surresiste y es tal cual es una resistencia de los pueblos indígenas del sureste mexicano es decir desde Chiapas hasta la península de Yucatán contra todos los megaproyectos no nada más es el tren maya también es el corredor corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y otros varios proyectos de extracción o sea de minería de ventosas estas ¿cómo se llaman? eólicas que tienen en la ventosa de Tehuantepec en Oaxaca entonces todos estos proyectos bueno pues la gente está siendo afectada desplazada también o sea los están sacando de sus territorios para poder poner ahí este vías de tren o ventosas o todo tipo de infraestructura que va a ser para la construcción de estos megaproyectos ¿no? y bueno sin meterme con muchas especificidades yo te diría que lo veas como que son megaproyectos que están principalmente financiados por empresas extranjeras que si bien cuando se haga ese megaproyecto se va gente local pues lo que va a ganar esa gente no es una porción ni micronésima de lo que se va a generar en ingresos para esas empresas ¿no? entonces realmente no son proyectos que se ven directamente reflejados en una mejoría de las condiciones de vida para estas personas al contrario o sea muchos de los casos pues los están desplazando y no a todos les están dando una alternativa de vida y no solo es que te desplacen y te reubiquen y ya estés en otro lugar pues ha estado ahí por generaciones y trabajan ahí y viven del sustento de la tierra ¿no? muchos siguen como muy conectados a la naturaleza en cuanto a que la naturaleza pues les da para extraer los recursos que ellos usan para vivir y para vender entonces pues hacer megaproyectos en esa zona y en cualquier zona pues realmente no nada más es la cuestión de flora y fauna que van a morir por el paso de todas esas obras sino que pues es la gente real que vive ahí y que se alimenta de lo que produce en esa área ¿no? entonces pues no o sea el relocar a la gente no resuelve el problema y en muchos casos ni siquiera la han relocado ¿no? esa caravana del surresiste fue que se llama El Bosque y está en Tabasco dije que en Campeche hace rato pero está en Tabasco y fue una de las localidades que se visitaron con la caravana del surresiste se llama El Bosque en Tabasco y bueno la gente pues se quedó sin hogar ¿no? y a dos años de que les pasó eso el gobierno no los ha reubicado y es el Tren Maya entonces bueno pues hay como como muchas muchas muchos muchos pueblos que están en contra de eso o sea ya no solo es una cuestión política de si estás o no a favor del presidente y de su proyecto de la Cuarta Transformación o sea es una cuestión de que realmente hay gente que está siendo muy afectada por ese por esos proyectos que no son realmente originales de esta administración o sea esta administración los levantó pero es un proyecto que se viene gestando desde hace muchos años que empezó con este corredor Puebla o sea es digamos un esfuerzo de continuar conectando el norte de México con el sur para hacer más barata el transporte de mercancías o sea que no tenga que ser un transporte marítimo sino que pase directo ¿no? y que no haya tantas trabas arancelarias entonces o sea desde entender cómo funcionan los megaproyectos pues entiendes que realmente no o sea ponte que traen dinero por el turismo pero pues ese dinero no se ve realmente reflejado en condiciones de mejoría para la gente que vive alrededor me pareció importante primero para entenderlo yo como desde ya no desde lector de periódicos sino de pues de ir a ver a la gente y hablar con ella ¿no? y que ellos mismos te expliquen por qué se están movilizando entonces sí o sea es más es más ese esa marcha en general fue más de pueblos indígenas y sí había una representación zapatista por ahí porque los zapatistas como que siempre se pero realmente era impresionante para mí ver tantas comunidades del sureste del país que están uniéndose porque ese proyecto los está afectando desde sí desde Oaxaca hasta la península de Yucatán entonces lo que se hizo fue una pues literalmente una caravana de camiones que fueron empezando por Palenque perdona por Pejijiapan justamente y luego fueron subiendo hacia la península de Yucatán y luego regresamos hasta hasta San Cristal para hablar como de lo que se vio en toda la caravana ¿no? y de hecho ahora en octubre el 12 de octubre se convocó a un día de los pueblos indígenas para otra vez discutir las luchas y los avances que se han logrado digamos un poco en resistencia como al llamado día de la raza ¿no? que pues lo que marcó fue el inicio de la destrucción de muchos de estos pueblos y de la asimilación de los valores europeos ¿no? entonces convocaron en ese congreso fue eso ¿no? que convocaron a la a esa a esa reunión de pueblos indígenas el 12 de octubre oye Alberto disculpa que te interrumpas pero me interesa saber por ejemplo ¿cómo es que tú te empiezas a inmiscuir en este movimiento? porque digamos para mí se me haría muy normal muy natural que que llegara alguien en algún en algún movimiento y que y que tú digas oye quiero registrar esto quiero generar multimedia quiero que esto aparezca en redes sociales que más personas lo conocen pero ¿cómo es el proceso para acercarte a un movimiento y qué implica estar en el movimiento ¿no? porque así como lo cuentas pues quiere decir que estuviste totalmente inmiscuido más allá de estar detrás de la cámara estabas junto con ellos totalmente en ese sentido ¿cómo cómo fue todo el proceso de documentar el toda la caravana del tú resiste? bueno es importante decir que yo no estuve en toda la caravana o sea si en algún momento yo regresé porque sabía que volvían a San Cristóbal entonces yo tenía ya unos días de trabajo pendientes allá en San Cristés justo con la esperanza de que pues van a volver al final ¿no? entonces yo estuve cuatro días en la caravana ellos en total estuvieron estuvieron casi dos semanas un poquito menos como como diez días este entonces yo digamos me inmiscuí en la primera parte entre entre Chiapas y Veracruz o sea estuve en Chiapas en Oaxaca y en Veracruz y ya después me volví y como me inmiscuí pues desde el principio ellos convocaron desde hace más de un año se convocó a los pueblos indígenas a quienes querían ir a participar en la caravana y mostrar su lucha se les convocó primero y se les dio preferencia a ellos para los transportes y para las comidas y después hubo una convocatoria abierta a medios que ahí fue donde yo entré entonces desde el principio era como asumido que ellos necesitaban la difusión para pues sí para que la gente sepa de lo que lo que están buscando entonces realmente no fue difícil o sea creo que todos iban bajo la diática y sí pues me tocó convivir con con mucha gente de periódicos y también mucha gente que iba pues de independiente algunos lo reportan algunos no o sea yo yo no estoy en un canal de noticias como tal entonces digamos lo comparto desde mis propias redes sociales que son las que uso para mostrar mi trabajo en general entonces pues sí o sea no fue realmente difícil y ya dependía de ti que tanto querías después profundizar en entrevistas con uno a uno con ciertas personas en principio pues ellos en general estaban abiertos porque querían mostrar lo que se está pidiendo y por lo que están luchando entonces no tuve realmente ningún problema ya cuando pues te pues en la en el propio viaje te familiarizas con la gente y a veces es mucho más fácil de esa manera si te quedas platicando con alguien pues que te que te den una entrevista ¿no? pero pues eso solamente pues con el contacto humano ¿no? y haciendo preguntas y mostrándote curioso por lo que por lo que están manifestando ¿no? entonces es eso o sea realmente no hay una preparación previa para eso y este y digamos tal vez lo que busqué fue que no registrar exactamente las mismas cosas o sea si ya había diez fotógrafos tomando algo pues yo preferí esperarme y luego buscaba otra manera de retratar otro sentimiento de lo que se estaba viviendo para que para que no fue no por una cuestión de ego para mí de ay no quiero ser igual sino de porque todo ese material finalmente iba para ellos a pesar de que yo lo mostré en mis redes también mucho de eso y mucho más de lo que yo puse en mis redes se fue de medios en la que selecciona el material y pues de nada va a servir tener cien fotos del mismo objetivo ¿no? entonces conviene como que sí o sea si hay varias fotos de una misma cosa pues que se tome que se agarre una nada más y si tú estás viendo que eso está pasando pues entonces ya no vas y te unes a los diez fotógrafos que están tomando de eso sino que vas y retratas otra cosa digamos para que ellos tengan un archivo más variado y que no les cueste tanto trabajo clasificar después cuáles son las utilizar lo mismo con las conferencias o sea es como que si ya hay una cámara fija tomando toda la conferencia pues no voy yo a sentarme a hacer lo mismo ¿no? porque es como inútil que yo tenga exactamente el mismo video si ese video que ellos están tomando lo van a subir a redes ¿no? si acaso tal vez puedo acercarme y hacer este un close up de alguien en particular ¿no? y de pequeños momentos highlights les llaman ¿no? pequeños momentos importantes que a lo mejor les pueden ayudar a ponerlo en shorts en redes o fotos ¿no? mejores porque captan cosas que el video no capta porque te estás concentrando más en el discurso que en el gesto que está haciendo alguien en particular ¿no? entonces pues eso buscaba yo ¿no? como tratar de darles cosas útiles o sea cosas que sí les fueran a servir y a su comisión de medios para no hacer esa chamba tan dura porque tan solo de lo que yo recuerdo que les pasé eran al menos unos 50 gigas más o menos ¿no? entonces imagínate si yo estuve la mitad de la caravana y con lo de todos los demás o sea wow es un un trabajo muy muy grande entonces bueno digamos esas fueron como las precauciones que yo tomé cuando estaba cuando estaba allá ok qué interesante muy 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 apropiado todo lo que dices y muy completa la información que terminas compartiendo muchísimas gracias por seguir compartiéndonos esta toda esta información que nos cuentas por parte de tus experiencias de tus procesos me gustaría preguntarte ya que pues hemos tocado dos temas muy puntuales este un tema un poquito más más general ¿no? en este sentido ¿qué es lo que te ha impulsado durante todo este tiempo a crear a crear tus cines debates las fotografías que haces los cortometrajes en los que has participado que has producido los videos que has hecho con artistas en sus conciertos todo lo que has hecho ¿qué es lo que te impulsa a crear? pues ahora sí que no quedarse con las manos cruzadas o sea el deseo como de no solo consumir sino pues eso que es hacer algo con lo que estás viendo o sea que no se quede en el nivel de solamente introducir datos y imágenes y sentimientos o sea incluso con los cineclubes si no es concretamente como que estás haciendo un video o creando algo en particular para que la gente lo vea si estás generando una experiencia colectiva o sea estás trascendiendo el meramente verlo ver la película y ya o sea estás haciendo un momento de compartir lo que lo que acabas de experimentar con otra gente entonces sí o sea también estás creando estás expresando lo que tú solito a lo mejor no te puede no te puedes hacer claro en tu cabeza lo que te hace sentir algo entonces necesitas corroborarlo con las demás personas o ponerlo en discusión ver si tus percepciones realmente son correctas o simplemente comparar con las percepciones de alguien más para mí eso ya es estar creando algo entonces pues ¿por qué? pues simplemente porque no me gusta nada más consumir las cosas y ya o sea siento que cuando solo consumes personal y puedes sentirla más o menos intensamente pero creo que va a ser algo difícil de recordar porque cuando solo lo experimentas tú y no no lo expresas con nadie más o no lo bajas a texto o no lo bajas a video o aunque sea a nivel historia de decírselo a alguien más pues es un recuerdo que se va a ir ¿no? con el tiempo porque estuvo tanto tanto en tu cabeza que se empieza a mezclar con otros recuerdos y otros recuerdos empiezan a tomar su lugar entonces la mejor manera de preservar un recuerdo una emoción por niño que parezca contárselo a alguien más ahí ya estás creando una nueva cosa a partir de lo que ya viviste ¿no? entonces es más como esa preocupación ¿no? la de que no se vuelva como algo que se va a ir ¿no? que con la memoria lo vas a perder ¿no? es darle un registro de alguna manera aunque no sea aunque no sea un registro público necesariamente o sea lo mejor sería que si digamos cada cine de debate por ejemplo estuviera grabado y subido a internet se puede hacer ya con que la gente se lleve esa experiencia colectiva para mí eso ya es que se creó algo ¿no? y que va a ser un evento no de tan fácil no va a ser tan fácil que se te vaya de la cabeza ¿no? lo vas a mantener durante un buen tiempo contigo entonces pues ese es un poco el impulso ¿no? de crear cosas que tengan fijación ok que genial fíjate que esto está bien interesante porque al final de cuentas de cierto modo también el podcast así fue como sucedió ¿no? esta cuestión de querer platicar con artistas en un principio pues emergentes que tuvieran pues que fueran contemporáneos ¿no? que tuviéramos la misma afinidad ¿no? al menos en la edad y en esta cuestión de pues ver qué onda ¿no? cómo estamos haciéndole para crear para hacer lo que hacemos y bueno dentro de esta aventura pues también me ha dado la curiosidad de platicar con gente más experimentada con artistas un poquito más reconocidos en ese sentido pues el registro que yo tengo pues es este podcast ¿no? la plática que yo tengo las preguntas que a mí me surgen y que al final de cuentas puede que lo tengan otras personas ¿no? e inclusive otros artistas con el mismo artista que platico y bueno en este sentido me encanta me encanta esta idea de compartir de crear por la necesidad de que no se quede adentro ¿no? sino de compartirlo y ver y de comprobar qué es lo que está pasando también afuera ¿no? y de ver si lo que pasa dentro de mí también está pasando dentro de otra persona ¿no? eso fue lo que me encantó de este proyecto que tienes de los cines debates porque pues es cierto ¿no? o sea más allá de ver la película pues ¿qué te deja la película? ¿no? qué es lo que experimentaste qué es lo que sucedió este durante pues esas tres horas esa hora y veinte minutos el tiempo que que dure una película ¿no? y eso me encanta ahora este Alberto pasemos a las preguntas finales ¿cuál es tu color favorito? el azul perfecto ¿tu animal favorito? bueno de niño me gustaban mucho los conejos ahora creo que me gustan los leones ok el león es el animal con el que también te identificas ¿cómo? ¿también te identificas con el león? sí 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 por mi apellido tal vez pero me gusta me gustan las melenas largas perfecto este ¿tu música preferida? el rock genial esta pregunta no sé si te voy a poner en pugna porque tú tienes demasiado contenido y mucho archivo ¿cuál es tu película preferida? pues no creo que tenga una pero durante varias etapas de mi vida me he ido mucho así que me gustó mucho cuando la vi por primera vez me gusta casi todo el cine de Stanley Kubrick son como mis 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 cines referentes Odisea 2001 en particular es una que me me encanta verla una y otra vez y y en años recientes me he metido mucho con el surrealismo y me gusta me gusta David Lynch y me gustan las cosas que hacía y sí principalmente en Francia hizo mucho más cine aquí en México pero creo que me gusta los los primeros cortos surrealistas el perro andaluz me gusta mucho y y lo último que hizo hacia la última etapa de su vida Luis Buñuel me gusta mucho también entonces sí no creo que no creo que te podría decir un título en particular o sea han sido como esas películas las que más me han acompañado ándale perfecto este bueno el siguiente punto antes de preguntarte por las redes sociales y dónde encontrar tu trabajo este siempre lo tengo como una recomendación pero en realidad este es un punto más bien abierto para que compartan este alguna idea algún algún pensamiento que se haya quedado este en el camino de esta plática quizá o que también siempre la lleven este pues a donde quiera que vayan ¿no? como una impronta o algo así por ejemplo te puedo decir que compartas algo quizá para todas aquellas personas que piensan estudiar ciencias de la comunicación o que la estudiaron y que quizá no sean tan aventados tan arriesgados este o con con la misma confianza ¿no? con los mismos elementos este para poder este decir eso que te impulsaba a crear ¿no? esa cuestión de esa necesidad de decir bueno que no se quede aquí adentro ¿no? sino compartirlo y comprobar pues qué onda a ver este tirar el el pensamiento el contenido y y ver la suerte que tiene y y comprobarlo con otras personas ok bueno yo yo para empezar no le recomendaría a nadie en particular que estudie en una carrera u otra o que o que se metan a estudiar como yo creo que más bien tiene que ser una búsqueda de de aquello que te por lo que tienes afinidad y este no es un consejo para todos o sea habrá gente que que tal vez necesite explorar varias cosas para ver qué carrera le gusta ¿no? y creo que sería lo mejor pero digamos en este mundo capitalista que en lo que la edad es tiempo y entonces tienes que sacar las cosas rápido bueno si si están curiosos por eso si vean si realmente es algo que les interesa yo a estas alturas o sea te puedo decir que tal vez no fue la mejor decisión en retrospectiva en cuanto al que hacer en cuanto al que hacer este de trabajo que yo hago porque para hacer lo que yo hago no necesariamente tenía que estudiar comunicación este a mí me habría gustado haber estudiado cine desde el principio no lo hice en su momento porque la escuela a la que yo quería entrar todos los egresados que cerrarían antes y para muchos de ellos esa primera carrera había sido comunicación entonces yo me metí a comunicación como para después poderme meter al CCC o al CUEC ¿no? que ahora es el centro bueno el centro de estudios cinematográficos de la UNAM este había esas dos escuelas que me interesaban y sí o sea después intenté meterme a esas escuelas tras terminar la carrera pero no era algo que yo necesitaba hacer yo no necesitaba realmente una carrera para hacerlo o sea las generaciones de ahora están entrando desde los 10 entonces no va tanto porque estudian comunicación o sea sino que vean el programa de estudios y si les late pues pues entrenle a eso ¿no? o sea en comunicación ves muchos medios de comunicación ves radio ves tele ves periodismo escrito aprendes a hacer videos aprendes a hacer cine o sea digamos aprendes un poco de todo pero tarde o temprano te vas por una cosa o por la otra y algo que yo siento que faltó en comunicación al menos en la UAM fue un acercamiento un poco más artístico creo que fue técnico y social pero tal vez faltó como atarla un poco más con otras artes y no sé no sé si necesariamente les faltó al plan de estudios pero yo lo que he descubierto es que quienes quieren ser directores de cine o quienes quieren trabajar en algo relacionado al cine se tienen también que relacionar al arte al arte en general a la música a la pintura a la escultura entonces todo eso no te lo dan como tal en comunicación o sea porque está como muy hecho para que tú pero digamos no te ponen a leer clásicos de literatura ni te ponen a ver pinturas en general la teoría de la pintura o sea aprendes otras cosas que tienen más que ver con el labor de un comunicador pero pues un comunicador creo que también necesita tener un bagaje cultural bastante grande y más aún si tu interés es como crear cosas que pues están relacionadas con las artes ¿no? porque para mí el cine o el buen cine es una mezcla entonces eso lo he aprendido más en el que hacer que en la que en la carrera la carrera te va a dar bases para que tú puedas analizar para que puedas tener un mayor entendimiento de la realidad social y del contexto eso era lo que más se insistía en la carrera aprender a leer el contexto en el que están hechas las cosas entonces digamos eso fue lo que a mí me me funcionó muchísimo de la carrera y por eso no me arrepiento de haberla estudiado pero no es necesario si lo que tú buscas es algo artístico ahora sí que va a depender de cada de cada de cada quien de lo que estés buscando lean los planes de estudios y que si les gusta el arte y piensan hablar de arte o hablar de política pues lean que lean un montón ¿no? lean que busquen un montón de literatura y de arte y que lo consuman para que tengan idea de los referentes que se están poniendo cuando ustedes ven algo y quieren hablar sobre ello ¿no? Ándale perfecto qué buena qué buena recomendación qué buenas palabras me quedo con ellas y con todo lo que hemos platicado en el programa ahora antes de finalizar el episodio Alberto compártenos tus redes sociales dónde podemos enterarnos dónde podemos encontrar todo eso que a ti te gusta crear que te gusta compartir los cines de debate tus productos multimedia audiovisuales y todo lo que en general te dedicas a realizar dónde podemos encontrar bueno ahorita como te decía hace rato yo lo he estado subiendo a mis redes sociales particulares todavía tengo que armar una una página del cine debate que no he podido por cosas de instagram que no me ha dejado crear más de una página necesito meterme hasta ahora pues historias sobre los cine debates o difusión de los cine debates que estoy haciendo en San Cris lo he puesto en mi página de instagram donde también pongo mi fotografía y mis videos estoy como al rey león así como la película pero con a al rey león ese es el instagram entonces ahí es donde he estado poniendo sí casi todo lo que hago por ahí me pueden encontrar el cine debate en San Cristóbal se llama así no la he visto cine debate esa es digamos mi identificación de instagram y de facebook para esa para únicamente para el cine debate pero digamos lo difundo desde mi desde mi perfil ok perfecto pues muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias a todas las personas que lleguen hasta este momento del episodio compartan este episodio sigan a Alberto León y bueno escuchen los 84 episodios que hay detrás de este y seguramente este habrán 84 episodios más adelante de este entonces hay que estar suscritos hay que estar pendientes de todos los episodios hay infinidad de artistas en Chiapas en todo el mundo este entonces el programa puede ser tan infinito como como yo tenga tiempo para poder este producirlo entonces nada muchísimas gracias Alberto por tu tiempo muchísimas gracias a todas las personas gracias Rafa gracias por el espacio por invitarme y un placer ojalá nos volvamos a encontrar por allá en Tuxtla cuando vayamos con otra presentación San Cristóbal cuando tenga el tiempo de darme el viajecito este definitivamente hay muchas visitas que tengo que hacer ya alrededor de Chiapas entonces nada nos vemos en una próxima ocasión hasta luego